Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud de Barranca Bermeja entregaron un nuevo reporte del COVID-19 en la ciudad, en donde fue notificado el fallecimiento de tres hombres de 57, 71 y 74 años de edad que no lograron superar el virus. El número de contagios no para, pues fueron reportados 40 nuevos casos en 25 mujeres y 15 hombres, sin embargo, la tasa de recuperados está en un 93,9%, con un registro de 33 personas que vencieron la enfermedad este jueves. Barranca Bermeja cuenta hasta el momento con 415 casos activos de COVID-19, de los cuales 370 se encuentran en recuperación en sus casas, 29 en las unidades de cuidados intensivos, 16 hospitalizados y se han registrado 424 muertes en la ciudad. El virus aún no se ha ido de la sociedad, es por eso que las autoridades de salud insisten en el llamado a la comunidad para que respeten las normas establecidas, mantengan el lavado constante de manos y el distanciamiento social para evitar el contagio masivo.